Asociación Hermano Saiz Vanguarde de la creación joven en Cuba La HSE llega a los 38 años de vida con muchos resultados pero también con desafíos enormes Esta es una organización que puede ser cada vez más útil a la sociedad de manera general Hay un pensamiento muy profundo a su interior y hay una voluntad también de mantener el compromiso social Las presentaciones en comunidades, en centros laborales, en escuelas Nosotros confiamos mucho en todo lo que podemos lograr como puntos conectores de la juventud cubana De manera general, esta es una organización que trata de llevar espiritualidad también Que trata de llevar buenas sensaciones, si es posible también alegría a donde quiera que llegamos al interior Me gusta decirlo mucho, hay un alma y un corazón muy particular Que es el de los jóvenes en manera general, el deseo que tenemos siempre de hacer en el menor tiempo posible No solamente relacionado con el arte, no solamente relacionado con la literatura Aunque muchos de nuestros proyectos tienen que ver con eso Pero la pretensión es ir más allá, la pretensión es ser útil y hacer aportes a la sociedad De manera general en tiempos que lo necesitan mucho Y esta es una organización que indudablemente tiene mucha inteligencia para hacerlo Si logramos articularnos cada vez más la asociación, todo el sistema institucional del país Las demás organizaciones juveniles necesitamos mucho pensamiento Necesitamos estrategias que sean suficientemente inclusivas Estrategias que tengan en cuenta todos los escenarios posibles en los cuales nos involucremos La sociedad de manera general y mirando a Cuba, mirando al país siempre desde el amor Tratando de cultivar la belleza en todos los aspectos Nosotros en lo personal, al interior del HDS Nos gusta imaginar a Cuba también como una especie de madre grande Como una especie de una madre creadora Que en todo momento necesita mucho cariño En todo momento necesita el aporte de todos sus hijos No importa donde estemos Nosotros queremos aprovechar la oportunidad para enviarle un abrazo A todos los integrantes de la organización, estén en Cuba, estén en cualquier parte del mundo A todos los que la queremos, a todos los que han ayudado A que esta organización haya crecido tanto a lo largo del tiempo Y juntos podemos lograr muchísimo más con eso Con buenas sensaciones, con alegría, con energía, con inteligencia Como somos los jóvenes cubanos Tenemos el talento Abrazamos lo mismo Asociación Hermanos AIS El arte nos une Asociación Hermanos AIS El arte nos une